Vení, vení con lo bueno Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza Que no para la estación, que no para la estación Oeoe la ola me llama No la puedo perder, no la puedo perder Que si la pierdo me quedo Y eso no, no puede ser Y eso no, no puede ser Es hoy, es la mañana y siempre Pero hoy, pero hoy es más que nunca